Cuando recibas esta carta sin razón Eufemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no le des el recibido por traición Eufemia Te devuelvo tu palabra, te la devuelvo sin usarla Y conste en esta carta que acabamos de un jalo No me escribiste No me escribiste Y a ver si a esta se le da contestación Eufemia Del amor pa' que te escribo, ya que quedan como amigos Perfectísimo y atento, rey palomo servidor Cuando recibas esta carta sin razón Eufemia Eufemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Eufemia 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 De Morenita De Morenita Besare Morenita Besare Morenita Besare Morenita Besare Morenita Sao Y BURO GRUPO REY PA LOEGA ¡Mi compa Cruz Infante!